El intercambio creo que fue muy fluido, se logró tener dos congresos captados, uno de motricidad infantil y el otro de entrenamiento deportivo, del Colegio Profesional de Licenciado de Entrenamiento Deportivo de México, y el otro de la OMEDIC, la Organización Mundial de Motricidad Infantil, y eso siempre, por supuesto, le da posibilidad a nuestros estudiantes, a nuestros profesores. Siete países estuvieron presentes, 23 trabajos entre nuestros estudiantes, yo creo que ha sido un evento que va creciendo y, sobre todo, va dando la posibilidad, va dando una mejor visión, una mayor visión de lo que hacemos en la universidad y, sobre todo, de la necesidad de trabajar en todo lo que tiene que ver con la actividad física y el deporte.